¡Hola a todo el mundo gente! Bienvenidos a un nuevo gameplay, un nuevo episodio de Builds It! Recordamos este super juego en el que tenemos que crear super máquinas de guerra para cumplir nuestros objetivos. A ver qué mundo estoy este. Y en qué mapita estoy en el número 2, zona 17. ¿Qué narices tenemos que hacer aquí? Mata al 90% floc, no sé qué floc, serán los pájaros. ¿En serio tengo que matar a todos los pájaros? Bueno, tendremos que construir una, no sé, no lo sé, me ha dejado descolocado este mapa. Vamos a ver qué somos capaces de construir. Y aquí tenemos nuestra primera arma, nuestra primera máquina de hoy. El super lanzallama. A ver, mira, que ya están cayendo los pájaros. ¡Fuego! ¡Estúpidos pájaros, molestados! Madre mía, menos mal que no se van volando. Están quemándose todos, el lanzallamas funciona. ¡Oh no, se me han acabado! Se me ha acabado el lanzallamas, maldita sea. Le voy a faltar unos pocos. Faltan muy poquitos. ¿Por qué? ¿Por qué se me ha acabado? Maldita sea. Bueno, vamos a intentarlo otra vez. No pasa nada, no pasa nada, no hay problema. Tenemos que ponernos bien posicionados para que el lanzallamas, a ver, vamos a intentar matar aquí con el movimiento a los máximos posibles. ¡Y aquí encendemos el lanzallamas! ¡Los pájaros morirán todos! Vamos a apagarlo un momento, a ver, a ver cuántos quedan vivos. ¡Lo encendemos de nuevo! ¡Hola! Madre mía, no se mueren ya, venga, venga, morir todos. Maldita sea, otra vez se me ha acabado, tío. Bueno, pues vamos a intentarlo una tercera vez. Vamos a intentarlo una tercera vez. Aquí hay que matar muchos, hay que matar muchos en el suelo. Ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Matamos el máximo posible en el suelo y ahora cuando ya pasen todos por alto... A ver, vamos a ponerlos desde un plano aquí más alto. Mira, 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 todos pasan por ahí. Todos, todos están pasando por aquí. Iniciamos a la de una, dos, tres... Moré el pajarillo. Pobres pajarillos, me dan pena, pero la misión consiste en eso. ¡Hola! Venga más fuego, venga más fuego para todos. Maldita sea. ¡Vamos! Fueguito, tío. Malditos pájaros. Pues mira, ¿sabéis qué? Cuchillas. Cuchillas giratorias. Vale, no. Esto ha sido un fail. Vale, espero que estas cosas ahora sí que funcionen, ¿eh? Ni, ni, ni. Así tenemos que gastar menos tantas llamas. Vamos, vamos, vamos. Venga, 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 pajaritos ahí. ¡Sangre! ¡Vamos, pajaritos! ¡Chocados contra las aspas! ¡Vamos, estúpidos pajaritos! ¡Malditas! Siempre quedan ahí un grupo, tío. A ver, vamos a probar con algo un poco más contundente. Vamos a poner una bomba en la punta. Cuando toque el edificio, explotará. El edificio caerá, matará a muchos pájaros. Y luego yo tendré mi fuego listo y preparado. ¡Ah! ¡Explota, bomba! ¡Explota! ¡Maldita sea, no ha explotado! ¡No! ¡Mierda, ahí me explota a mí! ¡Joder! Vale, necesito más velocidad. ¡Catamos, bomba! ¡Venga! El edificio cae, por favor. Cae. Está tambaleando, pero no cae lo que cae, mi bicho. No, no. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Madre mía! A ver si tienen narices ahora a escaparse de mí. Si esto funciona, será el mejor invento que he creado jamás. A ver, a ver, a ver, a ver... ¡Hugata! ¡Hugata! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dios mío! ¡Que funciona! ¡Que funciona! ¡No, no, no vuelques! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡No! Se ha caído. ¡No! ¡Maldita sea! ¡Es el mejor maldito invento del mundo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! Este juego es la leche, en serio. Este juego es la leche, ¡mira, mira, 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 mira! a morir estúpidos pájaros morir en mis sierras y con mis muelles no te vuelques para adelante tío ay que me cargo el edificio y sigo en pie si es que es super elástico funciona funciona encima me puedo mover los pájaros están muertos la máquina mata pájaros llamaremos a este episodio madre mía que obra de arte lo conseguí acabo de crear la mejor máquina jamás creada por hombre para matar pájaros que dan vueltas como tontos decidme si eso no es una obra de arte madre mía en serio soy un maldito da vinci ya sé que lo digo en cada capítulo pero es que lo soy es que esto es, es que mirad voy a matar todos los que faltan encima es que es flexible, resistente bueno ahí saca un cacho, no pasa nada ahí saca otro cacho, maldita sea vale, vale, da igual da igual es flexible, resistente y nunca parará de cortar pájaros madre mía que no para que se ha vuelto loca Dios, Dios mío bueno vamos a la siguiente zona que en esta ya llevamos muchísimo tiempo ay por Dios pero esto que es destruye dos globos globos tírate máquina a la hecha cacho bueno pero sigue resistiéndose mira bailando breakdance pero que arte tienen Dios mío ¿tienen un arte? bueno pues habrá que remodelar mi super máquina Dios mío qué pena me va a dar tiri-tiri-tiri-tiri ¿tienes un arte? no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Qué barbaridad esto! Esto es muy difícil, lo voy a intentar hacer otra vez Me ha hecho ilusión Ya lo hemos cumplido, pero me da igual Venga, 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 tenemos que conseguirlo Ahora sí que sirve para matar gaviotas ¡No, no, no! ¡Mayday! ¡Mayday! ¡Hemos perdido nuestra parte de delante! ¡No! ¡No! ¡Y para cañón! A tomar por saco nuestra biobés Que me hace una ilusión Me hace una ilusión, no lo he hecho yo No ha salido de mi cabeza, ha salido de la cabeza otra persona Pero me da igual, me da igual Venga, 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 ahora otra vez ¡Toma! ¡Sí! ¡Sí! Nos vamos y nos vamos Lejos con nuestro avión Oye, 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 cuidado Cuidado, cuidado Y aterrizamos tranquilamente Bueno, da igual, no lo hemos pasado dos veces Es lo importante, hemos creado Nuestro maldito avión Dios mío ¡Qué barbaridad! No sabéis el rato que llevo aquí intentando construirlo Vosotros lo habréis visto en un segundo Pero a ver, ¿cuál es el siguiente mapa? Que ya lo voy a dejar para el siguiente, eh Pero vamos a ver que no sé No tengo ni idea Absolutamente ni idea de lo que hay que hacer Supongo que pase a pasar por encima de la insignia Y aquí estos tíos creo que son cabras Cabras bomba Vacas bomba, mejor dicho Que van a venir a por mí Así que tengo que hacer un tanque del copón Madre Pero son bombas gordas, eh Joder Un momento Que me voy Que me voy Que me voy Uy, no Hay que pasar por el suelo, maldita sea Pero mirad cómo sigo el camino ¡Oh, funciona! ¡Funciona, funciona! ¡He hecho dos! He hecho dos Ahora mismo me lo paso, tranquilos ¡No! Bueno, pues para la siguiente Os prometo que me hago un helicóptero Voy aquí Distraigo las vacas Aterrizo tranquilamente Voy a la siguiente Aterrizo tranquilamente Voy a la siguiente Aterrizo tranquilamente Así, fácil y sencillo Por supuesto Creo que también lo miraré en internet Pero no Primero lo intentaré por mi propio pie Y si no lo consigo Pues lo miro en internet No pasa nada Bueno, gente Pues hasta aquí el vídeo de Bechich Espero que os haya gustado La máquina mata pájaros Y nuestro primer avión De verdad Ha estado muy chulo, eh Lo de siempre Ya sabéis que podéis dejar Un montón de likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Vaca Kamikaze Adiós ¡Qué cara de mala tiene! Soy aliado De toda la galaxia entera ¡Qué barbaridad! Imperio Imperio Patricio Imperio Patricio A Patricio le puse un casco Y se acabó Es un super ser del espacio Dios mío Patricio es el más poderoso de todos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!